¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de Kingdom Gear 358 2D chicos. Bienvenidos, bienvenute, bienvenidos chicos. Después de investigar un poco el castillo de bestia, conocer un poco más a sus habitantes, conocer qué es bestia, quién es bella y quién es la flor. Tenemos que continuar con las misiones, así que vamos allá, vamos a hablar con Scythe y vamos a ver si conseguimos completar las siguientes misiones. Así que ya vamos, vete cuando estés listo. Vale, yo estoy listo. Coliseo Olímpico y Colosí del Lentigo, así que vamos allá, vamos a darle, elimina los sin corazón del coliseo y recoge corazones. Ojo a Fizazor, también la armadura de la hacía. Mátalos con el hechizo Electro. Creo que lo tengo equipado, así que guay. Y si no, pues a rezar. Estamos aquí y vamos solo, venimos acompañados. Estamos solos, tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Hoy toca reconocimiento, así que probablemente vaya directo al coliseo. Solo que tengo que derrotar a algunos sin corazón y poder volver a casa. Vale, pues vamos a derrotarlos, ¿no? Ahí vamos, bum 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 bum. Maldito. Con eso me ando antes. Vamos, 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 derrotalo, derrotalo, derrotalo. Ahí, perfectísimo. Vamos a derrotar a este, si me dejan. A ver si me voy a ir. Vamos, 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 vamos. Vámonos, vámonos, vámonos y vámonos, chicos. Ahí estamos. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Vale, perfecto. Pum, 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 pum. Y pum, 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 pum. Perfecto. Cojamos. Un Ternoparte. Vaya. Ya. Rosas, qué oportuno eres, chico. Tenemos un problema con los sin corazón de en el coliseo. ¿Qué? Lo que oyes. Y no encontramos a él por ningún sitio. Sé que no es tu trabajo, pero aún no, pero tengo mucha lección. No tengo mucha lección. Eso va en serio, así que ten cuidado. Lo haré. Eh, un momento. Deja que te dé un consejo en dos palabras. Ten. Mucho. Cuidado. Vale. Ahí va. ¿Y este? ¿Es el ojo avizor ese? A lo mejor he tenido que equipar a Electro, eh. ¡Oh! Recuerdo, chicos. Vamos a esquivarle. Es lo mejor. A ver, no parece un combate muy complicado, ¿vale? Pero... Es complicado porque es un... Pesado, ¿vale? Ah, no, pero no es el ojo avizor. Es un arma lluvia de... Vale. ¡Bum, bum! Vámonos. Cuidado. Que nos pega y nos deja ahí, en el sitio. Y bueno, solo le hemos quitado una barra, eh. Aún. No le podemos quitar más. Bueno, a ver. Podría utilizar magia, pero... Pero no me apetece gastarme ahora mismo en magia. Vamos a golpearle. Ahora aprovechamos. ¡Bum, bum, bum, bum! Ahí va. Que me... ¡Ostras! ¿Y eso? ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Me he curado de milagro. Ah, creo que tengo activado el autorázaro. Así que perfecto. Pero bueno, gracias a las tonterías esas me ha ayudado bastante. Vámonos. Nos curamos un poquito. Y hay que tener cuidado con este bicho, eh. Fuera, coña. Si habéis visto, los golpes que pegan no son normales. Ni siquiera para mí. Vámonos, 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 vámonos. ¡Eh, quita, 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 quita! Otra vez. Vale. Vamos a curarnos. A ver, creo que lo... Bueno, relativamente lo he hecho bien, ¿vale? Cuidado, cuidado, cuidado que nos pega y no mola mucho. Hay que tener cuidado, eh. Es muy fácil que me machaque la cara. Y va, y va, y va, y va, y va, y va. Por cierto, ¿qué objetos tengo? No me valen para nada los objetos que tengo. Bueno, que me intente golpear. Golpear es lo mejor que puede pasar. Ir lentamente, porque creo que ya no tengo más magias. Y no tengo nada de curación y nada por el estilo, ¿vale? Así que es lo mejor que me puede pasar en estos ratos, ¿vale? Va a golpear. Vale, perfecto. Ahí, perfecto. Creo que le pilla un poco el tranquillo, ¿vale? Bueno, a ver, tampoco es muy difícil. Lo difícil es el control ahora mismo. Y el golpear, que tiene un punto de golpeo muy pequeñito. Entonces, pues le quito poco. Así que es un poco locura. Pum, pum, pum. No le he quitado nada. Si os fijáis, doy el primero, pero el segundo no. Es que es un... Vaya. Uf, y me he equivocado al... Al saltar, ¿eh? Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Vaya. Me va a golpear. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo. A ver, quiero que me golpee. No es que... Ahí, le he dado una vez. Pero bueno. A ver si me intenta golpear. Perfecto. Vámonos. Maldita sea. Va a durar bastante más el combate de lo que pensaba, ¿eh? ¡Vámonos! Bien. Ahí, ese golpe ha sido bueno, ¿eh? No te digo que no. ¡Vámonos! Let's go, let's go. Le he golpeado un poco más. Porque he arriesgado. ¡No, no, 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 no! Quitate. Vale. Vámonos. Quitate, quitate, quitate. Vale, perfecto. Bueno, perfecto y no tan perfecto, ¿eh? ¡Vámonos! A ver, todavía me puede ganar. Bueno, es que hay muchas opciones que me ganen. No os voy a decir que no. Así que habrá que tener mucho, mucho cuidado. Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Le falta nada. Porque le he quitado bastante vida, pero... ¡Vámonos! Le falta nada. Un golpe. A un golpe estoy, ¿eh? Espero que no haya ninguno más, ¿eh? ¡Ahí, perfecto! ¡Uf! Coge, 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 coge. Coge todo lo que puedas. Que no salga ninguno más, por favor. Solo pido eso, ¿eh? Si no estoy en la F. Bien hecho. Te has lucido ahí fuera. ¡Uy! Gracias. Y ahora, que es calentado. ¿Qué tal si empezamos con el entrenamiento de hoy? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Qué? ¿Quieres llegar a los grandes... A las grandes ligas, ¿no? Verás, hay dos cosas que un héroe tiene que recordar. Entrenar. Todos. Los. Días. Pero ya te digo que no. Digo que no. No hay que valga, chico. Y ahora, a entrenar. En cuanto estés preparado, dímelo. Voy a necesitar una preparación del 100%. De locos. Recoge los sin corazón. En serio. No los he recogido aún. Necesito urgentemente curarme. No sé cómo, pero urgentemente. Vale. Principiante 172. A ver. No estoy preparado para entrenar, ¿eh? No hay nada más por aquí. Harwinio. Y ya está. Pues nada, habrá que entrenar. Espero que me den vitalidad, porque si no, mal vamos. Muy bien. Manos a la obra. ¿Liste para entrenar, chico? Venga, sí. Perfecto. Entrenemos. No fastidies. Ahí vamos. Ahí. Ahí, perfecto Por lo menos no atacan, así que por una parte bien Perfecto Vámonos, misión completada Por lo menos he completado la misión A malas o no, pero las he completado Otro punto, bueno, esperemos que solo sea un principio difícil Vea por los 100 puntos la próxima vez, como mínimo ¿Quieres probar otra vez? No Muy bien, es suficiente por hoy Más que suficiente Entre darles una paliza de su sin corazón y todo el entrenamiento hecho Mira, la verdad, podrías ¿Podría qué? Podrías participar un poco más Realmente lo necesitarás, créeme Bueno, ya he recogido bastante corazones Creo que toca back Lo intento de nuevo Venga, vamos a intentarlo una vez más Vale ¿Quieres probar otra vez? Sí Vamos a ver A ver si relleno Sobre todo para los corazones Vale Vale, sí Cojo corazones Así que me viene genial hacer todo esto Vale Vamos a ver Let's go Bueno, vamos poco a poco Porque vamos poco a poco Pero también tengo miedo que me empiecen a Haga el golpe Y que acabe en el mismo sitio Eso está claro ¿Vale? Así que, bueno Poquito a poco ¿Vale? Bum, 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 bum Vale, perfecto Casi lo tengo Aunque no haga punto Que no sé si me darán algo por hacer los puntos Pero bueno Cosas de la vida Lo malo es que podían soltar Esto de vitalidad Por si acaso Toca mucho la moral Y toca la moral Ahí va Me quedé a uno Cero puntos Bueno, esperamos que sea solo un principio difícil Vea por los cien puntos Como mínimo Vale ¿Quieres probar otra vez? Sí Vamos a rellenar ya toda la barra de sin corazón O de corazones Para que me den más puntos y más cositas No os digo que no Así que Creo que puede ser guay y todo Ahí, perfecto Tengo la misión hecha Y ahora vamos a ver si hacemos unos cuantos puntos De corazones Perfecto 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 A ver Colócate, colega Colócate Ahí Genial Brutal Maravilloso Ahí Perfectísimo Otro dos Vale No son muchos Pero son algo A ver Para hacer los cien Es algo de locos Vale Hacer los cien No creo que lo vais a hacer Porque voy bastante lento No os voy a decir que no Y mientras Pues eso Ahí Perfecto Y perfecto Veintinueve Bueno Los ocho que ha hecho La primera vez Pues eso Veintinueve Bueno Esperemos que sea solo un principio difícil Vea por los cien puntos La próxima vez Como mínimo Pues va a ser que no No siento chicos Pero hoy no puede quedarme más Tengo que Cargados Que hacer Que hacer Ninfa Que perseguí Ya sabes como es esto Pues ala No me deja seguir Supongo que se acabó por hoy Yo me limitaré Al back Pues si Vamos a limitarnos al back ¿No? Así que Let's go El peligro Este estaba en peligro El coliseo Pero bueno Vaya Nuestro amigo Erk Phil He vuelto ¿Dónde te metías Erk? Hemos estado inundados De sin corazones Y tú estabas Estaba Zeus sabe dónde ¿Sin corazón? ¿Dónde? Déjamelos a mí Phil Demasiada tarde El novato se ha encargado Encargado Te lo digo yo Campeón No lo hace nada mal Perfecto Por dos Grande Cerrar Pues sí Cerremos Día 121 Pues nada Chicos Sé que había dicho Que iba a encargarme De las dos misiones Pero visto lo visto He tardado más de la cuenta Así que Vamos a dejar Esta misión por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Like Comentar Suscribiros Si no lo estáis Compartir el vídeo Con vuestros amigos Amigas Y todo el mundo Que queráis Pasad por mis redes sociales Que me lo encantan Y no me queda Mucho más que decir Que nos vemos En el siguiente vídeo En el siguiente capítulo En el siguiente lo que sea Con más Y mucho mejor Adiós El siguiente capítulo Gracias por ver el video.